Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. MIG y Banco ProMérica firman acuerdo que facilita a mujeres con MIPIMES acceso a servicios financieros preferenciales. Con el objetivo de impulsar iniciativas público-privada que ayudan a las mujeres que lideran micro, pequeñas y medianas empresas, el Ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisono, y el Presidente del Banco ProMérica, Carlos Julio Camilo, firmaron un acuerdo de colaboración que facilitara el acceso a servicios financieros preferenciales, estimulando el dinamismo económico, empoderamiento y desarrollo de las mujeres de negocios. Camilo, Presidente del Banco ProMérica, indicó que con esta alianza reafirman el compromiso de continuar aportando a las comunidades en las que se desarrollan. Las beneficiarias recibirán préstamos comerciales y canjes de divisas con tasa preferencial, disponerán de asistencia y asesoría especializada y personalizada de los ejecutivos de la banca especializada en MIPIMES de ProMérica. Además, tendrán acceso gratuito a webinarios y talleres sobre perspectivas económicas y otros temas de interés para el crecimiento de su negocio. De igual forma, ambas entidades unirán esfuerzos para facilitar la obtención de certificación de clasificación empresarial MIPIMES Mujer, la cual es libre de costo y puedan reintegrarse a través de la web ventanillavirtual.mig.gov.do. Con una política de Estado, el mismo presidente ha emitido decretos que obligan, mandan a las diferentes dependencias del Estado que compran para aspectos sociales, a que compren exclusivamente en el ámbito de la MIPIMES. Y por la ley, por los procedimientos que hay que cumplir, tienen un 20% de reserva en ya lo que son compras generales del Estado y un 5% dentro de ese 20% inclusivamente para los generales.